Hola y bienvenidos a mi canal, queridos espectadores. Tus contenidos favoritos y mucho más aquí. Da tu primer paso en el mundo mágico de YouTube, prepárate para ver, si quieres enterarte de las noticias de la revista por las que sientes curiosidad, no olvides activar las notificaciones y suscribirte, adiós. El Zinsangu, uno de los nombres populares de la televisión turca, mantuvo recientemente una misteriosa reunión con su ex marido Atayu Lusoy. Entre bastidores de esta reunión, se produjo una demanda que sorprendería a todo el mundo, el Zin pidió ayuda a Atayu para retirar su denuncia a Bar Arduk. El Zinsangu y Atayu Lusoy fueron durante un tiempo una de las parejas más comentadas en los medios turcos. Sin embargo, cuando su relación terminó, se separaron amistosamente. En el ínterin, el Zin inició una nueva relación con Bar Arduk, y esta unión también dio mucho que hablar. Pero, por desgracia, la relación de la pareja también estuvo llena de problemas. El Zinsangu se sintió incómoda con algunas actitudes de Bar durante un periodo de su relación con Bar Arduk y decidió resolver estas incomodidades por la vía legal. La denuncia que presentó contra Bar Arduk tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Sin embargo, el Zin se dio cuenta de que se arrepentía de esta decisión con el paso del tiempo. Llegados a este punto, El Zinsangu decidió pedir ayuda a su exmarido Atayu Lusoy. Su relación de amistad con Atayu le hizo creer que podía apoyarle en este asunto. Aunque Atayu Lusoy abordó esta situación con cautela al principio, no pudo permanecer indiferente ante la sinceridad y las dificultades de El Zin. El Zinsangu y Atayu Lusoy, que se reunieron recientemente en un café apartado de Estambul, hablaron de este asunto en profundidad. El Zin explicó claramente los altibajos de su relación con Bar Arduk y las razones por las que quería retirar su denuncia. Atayu dijo que haría todo lo posible por aliviar la carga emocional de su exmujer y apoyarla. Es una curiosidad cómo reaccionará Bar Arduk ante estos acontecimientos. Sigue sin estar claro que pensará Bar de la jugada de El Zin y cómo se perfilará el futuro de la relación. Sin embargo, este paso de El Zin puede ser una oportunidad importante para solucionar los problemas entre ambos. Este encuentro de El Zinsangu y Atayu Lusoy tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Este suceso, que se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las redes sociales, también ha provocado diferentes opiniones entre los aficionados. Mientras que algunos fans apoyan este paso de El Zin, otros esperan con impaciencia ver cómo se comportará Bar Arduk ante esta situación. El tiempo demostrará cómo la relación de El Zin-Sangu y Bar Arduk tomará un rumbo tras estos acontecimientos. Es una cuestión de gran curiosidad si El Zin retirará su denuncia a Bar y cómo se reflejará esta decisión en su relación. Sin embargo, una cosa es segura, esta reunión secreta con el exmarido de El Zin a Atayu Lusoy se hablará y discutirá durante mucho tiempo. Gracias por respetar y ver mi vídeo y mi labor. Si quieres enterarte de los temas que más curiosidad te despiertan a continuación, estaremos encantados de que actives las notificaciones y te suscribas. Adiós.